Buenas noches, hoy Greenberg Heimblond, así que ve por tu cerveza favorita y comenzamos. Fabricada en Francia de la cervecería Cronenburg, propiedad de Karlsberg, así que veamos algo de Greenberg Heim. Las historias de la cerveza de abadía se remontan a la Edad Media, en donde los monasterios eran autosuficientes y los monjes cultivaban y elaboraban sus propios alimentos como el pan y el queso. Debido a que el agua estaba infectada de gérmenes que provocaban enfermedades mortales, comenzaron a elaborar su propia cerveza con ingredientes de alta calidad que diferenciaban las cervezas elaboradas por los aldeanos. Para esa época, la cerveza se consideraba segura gracias a la pasteurización que en ese momento se desconocía, y por esa razón era la bebida más consumida en Europa. El éxito se debió a que perfeccionaron sus cervezas, conservaron registros de elaboración y sus recetas fueron cuidadosamente atesoradas, donde hay registros que elaboraban cerveza para vender, otra para caridad y otra para consumo propio, la cual podían consumir hasta 4 litros diarios por monje. Las cervezas de abadía no son un estilo, pero entran dentro de la familia de la CEI. Varían sus aromas, sabores y grados alcohólicos. Y al no estar limitadas a las leyes alemanas de pureza, los monjes podían experimentar con distintos ingredientes. Algunas cervezas lograron sobrevivir desde aquellas épocas debido a la interrupción del tragedio francés en la vida religiosa. Hoy en día pueden ser producidas por algún monasterio o producidas por una cervecería comercial bajo licencia y supervisión de un monasterio existente o alguno que ha dejado de producir su cerveza. Para garantizar el uso del nombre, las órdenes religiosas crearon un logotipo de autenticidad, que no hay que confundir con el de las cervezas trapenses, que posteriormente hablaremos de ellas. Hoy en día, las cervezas de abadía son excelencia viva. Es una Bront Ale de fermentación alta, 6.7 grados de alcohol por volumen, 330 mililitros de ingredientes agua, malta de cebada, jarada de glucosa, malta de trigo, caramelo, lúpulo y levadura. Aunque algunas cervecerías no concederán a la levadura como ingrediente, que ese es el caso, pero no hay ningún problema. Se recomienda ver dentro a 6 y 8 grados centígrados, servir fresca, no fría ni caliente. Green Bergen comenta que una cerveza servida a una temperatura demasiado elevada estará pastosa y viscosa. Deben referirse a su estilo de cervezas. Así que veamos algo de su diseño. Botella ámbar donde destaca su fénix, hoy estilizado que hace referencia a su historia. Ave mitológica mencionada desde el Antiguo Egipto hasta documentos cristianos, la cual renace de sus cenizas y al morir suele producir grandes chispas y llamas, asociada con el más allá, que se desvanece para renacer con toda su gloria. La cual poseía varios dones como el poder del fuego, la purificación, la inmortalidad y capaz de curar con sus lágrimas. Sin lugar a dudas, un emblemático ícono de Green Bergen. Se recomienda beber en un cáliz, así que destapemos y sirvamos. Usaremos el cáliz de 100 grados, servir hasta dos terceras partes del cáliz, incorporar el cáliz de manera vertical y seguir sirviendo al centro. Ok, al final del video te dejo una lista de reproducción de cervezas belgas, muy muy buenas, así que veamos. Cristalina, espuma Ya se dice pop, de buena retención Color ámbar Ámbar claro La espuma es de buena retención O carbonotación Se ve muy bien Ok, vayamos con las notas aromáticas Recordemos que al oler identificamos aromas para degustar la cerveza en todos los sentidos Agrodables aromas Frutas maduras Destaca el dulce Con recuerdos A miel Regalis Se aprecia la malta Pero muy muy dulce Muy acaramelada Ok, vayamos a lo bueno Salud Efectivamente, a frutada, frutos rojos, regalis, albaricoque Se siente suave y fresca También es dulce Se aprecia la carbonotación Que a la vista no se aprecia Es algo licorosa Final ligeramente amargo Equilibrada con la malta y el úpulo Mezclados de forma perfecta Pues muy bien Green vergen Muy buena Para maridaje Como he mencionado antes Hay maridajes de contraste o realce Algunos potenciarán los sabores Y otros realzarán sabores escondidos Emparejaría bien Con pastas, pescados, camarones O algún queso suave Aunque no sé muy bien Si para platos refinados Pero tú decides Mi impresión general de esa cerveza Como toda cerveza de Abadiem Es compleja O es muy engañosa Con sus sabores No está nada mal Pero no es la mejor Greenberg Vémoslo desde el punto de vista Amable Es refrescante Y nutritiva Recordemos que las cervezas De Abadía suelen ser muy buenas Debido a su historia Y tradición cervecera Y que han sobrevivido Tantos siglos Y pues por algo Por algo será No creo que tenga nada que ver Con cervezas originales Pero debieron mejorar Indiscutiblemente Me hubiera gustado Más un diseño Menos caricaturesco Por lo que representa Me recordó a Caballeros del Zodíaco O a Harry Potter Algo así Pero tienen que llegar A nuevas generaciones Y pues ya estamos En otro siglo Pero pues solamente Es un medio de transporte Lo que importa Es su interior Es una cerveza legendaria Que una vez más Ha renacido En cuerpo y alma De calificación Yo le doy 6.5 estrellas de 10 Es la famosa Greenberg en Blonde Ok Y eso fue Bien blogger Nos vemos en el próximo video Buenas noches ¡Gracias! 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 ¡Gracias!